A partir de ahora, el azul y blanco de nuestra bandera hundeará imponente en lo más alto de nuestra bella ciudad. La leyenda de Dios Unión Libertad, grabadas en el corazón de este símbolo, nos inspira a seguir trabajando y demostrando que sólo juntos saldremos adelante. Esta imponente bandera también nos recuerda que hoy en más que nunca debe existir la unión entre todos nosotros, entre todos los actores y sectores de nuestra sociedad y nuestro país, para poder salir adelante, para avanzar y construir la ciudad y el país que nos merecemos para las futuras generaciones. Pero no debemos olvidar que otra parte fundamental para los salvadoreños es la libertad. Finalizamos haciendo un llamado a todos los sectores del país a que dejen a un lado cualquier interés, que no sea el bienestar de nuestra gente y de nuestra patria, y que sumemos esfuerzos, que nos unamos a todos los países amigos y que sigamos creyendo y apoyando a El Salvador, porque esta tierra y su gente se lo merecen. ¡Gracias!